¡Suscríbete! Te muestro que estás arriba, me tienes que escuchar ¿Cuándo escribirás un cuento? Que cuenten las cosas que yo siento ¿Cuándo darás a mi padre? Un poco de tiempo para hablarle al ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo llegará un buen día? En que pueda irme con mi padre a pasear ¿Cuándo sentiré sus pasos? Que junto a mis manos me acompañan a andar Jugando en la ciudad sin calles que cruzar Jugando en la ciudad sin calles que cruzar ¿Cuándo harás un nuevo cielo? Para la paz levanta el vuelo ¿Cuándo jurarás la guerra? Que si tú no puedes no hay quien pueda ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo llegará un buen día? En que pueda irme con mi padre a pasear ¿Cuándo llegará un buen día? ¿Cuándo sentiré sus pasos? Que junto a mis manos me acompañan a andar Jugando en la ciudad sin calles que cruzar Jugando en la ciudad sin calles que cruzar Jugando en la ciudad sin calles que cruzar Buenas noches, que descanses, yo voy a dormir Hasta mañana, Padre nuestro, no te olvides de mi amor Solo te pido que mis sueños se hagan realidad Y mañana, cuando despiertes, no sé en mi llamar La, 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 la